Elon, señor, con el debido respeto, teletransportarse a Marte, incluso con la tecnología Tesla, no parece algo que podamos hacer en nuestra vida Lo haremos, las personas que están en mi contra, deben recuperar la confianza en mi Señor, estamos empezando a cuestionar su juicio, por favor reconsidere su decisión, y yo Tenemos que hacerlo ya, tenemos que hacerlo Se lo prometí a un viejo, viejo amigo mío Se suponía que las vacaciones iban a ser divertidas ¿Qué pasa? Has estado en esta isla muchas veces, pero todavía pareces perderte No me he perdido, solo pienso Te obsesionas tanto con el futuro y la innovación, que nunca ves lo bello que eres Yo, solo quiero cambiar el mundo, que las cosas sean mejores, y que el mundo sea un lugar mejor para todos Elon, escucha, nunca dudes de ti mismo, estás preparado para hacer grandes cosas por el mundo, eres fuerte, inteligente y muy sensual ¿Cómo que me llamo Jeffrey Epstein? ¿Cómo que me llamo Jeffrey Epstein? Cambiaré el mundo, Jeffrey, te lo prometo a ti Lo sé, lo sé, bueno, parece que estás muy tenso Elon, ve, vamos a masajearnos el pájaro, ¿qué me dices? Algunos dicen que la innovación solo pasa una vez por generación ¿Por qué no podemos soñar con cosas que luego podamos cumplir? Hay muchos mundos ahí, muchísimos mundos aún por descubrir y muchos divertidos planes por hacer Lo voy a conseguir Descubriré esos mundos y se los mostraré a todo el mundo A los que me odian Y a los que son amantes del Twitter Empujaré la humanidad más lejos Y llegaremos donde ningún otro hombre ha llegado Antes, solo miradme ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Oh, Dios mío! ¡Parad la máquina, rápido! ¡Oh, Dios! ¡Sacen allí, señor! ¡No puede ser! ¡Su cuerpo no apalcará la fusión! ¡No, no, salga! ¡Por favor! ¡Oye, pues estás aquí a un pago y todo! ¡Ay, qué rico! ¡Qué asco! ¡Oh, Dios mío! ¡Acaba conmigo, por favor! ¡Acaba conmigo! ¡Soy un pájaro muy feo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Acaba! ¡Adiós, señor!